Las cartas del tarot te aconsejan que, a pesar de que esta persona venga de nuevo a tu vida y que quiera definitivamente entrar en familia, que siempre te mantengas en tu altar. Que no bajes ni un peldaño. Por algo te lo están diciendo y quiero, por favor, que mires la lectura para que te des cuenta de lo que estamos hablando, ¿ok? Saca tus propias conclusiones. Querido y adorado colectivo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Ya aspiro y espero que te esté yendo súper bien. Vamos a ver, aquí estoy, como decir, preparándome para tu lectura. Estoy aquí preparando tu gran lectura para el día de hoy. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas. Vamos a ver, pues, qué nos hablan, qué nos quieren decir esos guías. ¿A quién se quieren referir estos guías? Puede ser presente, pasado o futuro. Vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas. Pidámosle a nuestros guías, antes de lanzar esta carta, pidámosle a nuestros guías que realmente es lo que esta persona piensa, siente o quiere hacer con respecto a ti. ¿Cuál es su pensamiento, su sentimiento, su actuación? Y sobre todo, la energía importante. Lo que viene ahora para ti con respecto a esta persona. ¿Qué te quisiera decir? Vamos y volteamos acá y vemos que aquí hay otra lectura en la que muy a pesar hay alguien que ya se ha dado cuenta. Oye bien, no sé si será para las mismas personas que estoy leyendo, que corresponde esta carta. Pues no lo sé si será para las mismas personas. Pero estoy aquí notando, colectivo, que hay alguien que ya de verdad se dio cuenta de algo. Que está muy conectada últimamente contigo. Que tiene una gran ilusión. Que de repente, como quien dice, le entró la puntada colectiva. Que ahora está pensando mucho en ti. Que últimamente no ha hecho sino pensarte. Que palabra cierta. Que últimamente no ha hecho sino recordarte. Recordar los momentos que ustedes vivieron. Quizás como que si estuviera, ¿sabes qué? Ahora idealizando algo. Como que ahora sí es verdad que está viendo las cosas claras. Como que hiciera una nueva oportunidad contigo. Como que de verdad quisiera que de verdad se volvieran a dar las cosas como antes. Entonces, es cierto, cometió sus errores. Como todo mortal, tenemos errores. Y esa persona los cometió. Pero ahora sí quisiera. Está ilusionada. Mira, aquí te lo muestro claramente. Primero, la primera carta. Es algo, es la luna invertida. En lo que me están hablando. Que esta persona ahora, como quien dice, entra en contacto ahora con la realidad. Como que ahora se está dando cuenta. En verdad, todo lo que sucedió, todo lo que pasó. Ahora como que está viendo claro. Es como decir, lo inverso de la luna. Que vendría siendo entonces el sol. Está viendo ahora todo más claro. Como que eso oculto empezó a salir a la superficie. Y ahora lo está viendo claro. ¿Qué será lo que está viendo claro esta persona? Muchas cosas. Porque dentro de ellas puede ser que a lo mejor esta persona está viendo que realmente si eras tú el amor de su vida. Si eras realmente la persona correcta. Que a lo mejor te dejó perder. Quizás por alguna tontería. Alguna conducta. Alguna actuación. Esta persona pudo haberte perdido. Y ahora lo está sintiendo de corazón que sí, se está dando cuenta. Por tal razón, esta persona ahora está, como decir, estoy conectándome de nuevo con colectivo. Quiero volver otra vez a entrar en esa conexión. Aunque no te hable, no te llame, no te busque. Y esa persona te tiene pendiente. Está quizás viendo en las redes tu perfil. Está buscando respuestas. Está buscando quizás que alguien le explique y le diga, ¿qué estás haciendo? Tiene una gran ilusión esta persona. ¿Cómo le gustaría? ¿Cómo sueña contigo? ¿Cómo le gustaría volver? Pero también el tarot te habla y te dice que cuidado. Que antes que nada te montes en tu altar. Que de ahí no te puedes bajar. Lucha lo que tengas que luchar desde tu altar. Lucha por tus dignidades, valores y tu respeto desde tu altar. No te iguales. Quédate arriba donde está. Si esa persona quiere venir a hablar contigo, tendrá que subir, levitar, si es posible. Pero tú no bajes ni un centímetro de tu altar. ¿Ok? Bueno, ahí te dejo esta lectura. Vamos a ver si esto te resonó de alguna manera. O quizás a lo mejor has visto algo parecido. Vamos a ver ahora, ¿qué te dicen las cartas aquí para ti, mi querido colectivo? ¿Cuál es esa energía que en este momento esa persona siente? O quisiera decirte, ¿qué es lo que hay dentro de su corazón? Mira, las ganas inmensas de volver a casa. Te dice, colectivo, quiero volver a casa. Quiero otra vez encontrarme en la situación en la que estamos viendo ahora. Quiero hasta que los perros, los gatos, las mascotas me den la bienvenida. Quiero volver de nuevo a casa. Aquí se ve que está rodeado de su gente, de la gente de su familia. Y eso es lo que quiere. Eso es la foto que tiene en su mente. Lo que quiere otra vez lograr. Bien sea que sea ella quien está viniendo o sea él quien está viniendo. Pero lo que quiere es de nuevo volver a la familia. Y eso es lo que te está diciendo. Te está hablando a gritos eso. Te lo está diciendo a través de la energía. Que lo que quiere es esta entrada de nuevo. ¿Ok? Bueno. Entonces quiero que me vayas siguiendo. Y te vayas dando cuenta de todo lo que dije. Y si necesitas pasar o parar el video para que veas las cartas que hay. Y las puedas analizar. Si de verdad tú tienes cierta facilidad para leer las cartas. Si ya las sabes leer. Si sabes que de verdad tienes la habilidad o puedes interpretarlas. Pues aquí está. Yo estoy en la plena disposición de ayudarte. Si quieres para que las interpretes. Para que interpretes tus propias cartas. Entonces quiero en verdad tener esa interacción contigo. O con todos ustedes pues. Vamos a ver entonces como le pedimos a nuestro ser guía. Que por favor nos diga que piensa, que siente, que va a ser. Eso fue lo que pedimos. Vamos a pedir primero que nada. Que es lo que piensa esta persona sobre todo esta situación. Sobre la situación en general. Contigo y con esa persona. Wow. Mira esto. Mira esto y me vas a decir qué es lo que estás pensando. Qué es lo que tú crees que está pensando esta persona. Míralo de frente. Hazle un close up a esta lectura. Y date cuenta si realmente esta persona está pensando en ti o no. Una persona que quiere, lo está pensando. ¿Ok? Quiere hablar contigo. No es que ya lo hizo. No es que lo va a hacer. Es que sencillamente lo está pensando. Lo está analizando. Este es su mente. ¿Por qué quiere hablar contigo colectivo? Sencilla y llanamente quiere hablar contigo porque quiere volver otra vez a entrar en unión contigo. Siente que ya está capacitada o capacitado. Que ya realmente cambió. Que ya se mejoró. Que ya se clarificó. Que ya se estabilizó emocionalmente, energéticamente, espiritualmente y sentimentalmente. Ahora sí está en toda la capacidad de venir a pedirte de nuevo una relación. ¿Ok? Eso es lo que tiene en su mente. Veamos ahora lo que tiene en su corazón. Vamos a ver qué hay aquí en su corazón. Mira, pues, sí que te lo digo. Aquí está el rey y la reina. Y en el medio este gran corazón. Este paje de copas. O sea, que definitivamente esta persona lo que quiere es una unión contigo a través de esta copa de amor. Quiere brindarte nuevamente copas. Quiere hablarte de amor. Quiere decirte que de verdad quiere volver de nuevo. Mira, no hay duda por donde lo veamos, mi querido colectivo. Vamos a ver ahora cuál es su movimiento. Ahora sí. Lo que piensa. Lo que siente. Pero vamos a ver ahora cuál es el movimiento. Finalmente qué pasa aquí. ¿Vuelve o no vuelve esta persona? ¿Se arrepiente? ¿A última hora o definitivamente ya no vuelve? Vamos a ver aquí. No. Mire, primero deja de salir el sol, caballero, ¿sabes? Primero deja de salir el sol antes de que esta persona no venga a querer reconquistarte de nuevo. Te pide nuevo. Reconciliación. Lo está sintiendo a través de su intuición. Mi querido y adorado colectivo. Eso es lo que hay. Mira esto. Quiero que lo veas claro. Ojalá que se pudiera ver bien y pudieras interpretar las cartas. Este es el mazo más fácil que hay para interpretar. Así que yo diría, porque hay otros que son un poco más difíciles. Por ejemplo, estos son un poco más difíciles de interpretar. Sí. Hay que tener un poquito más de experiencia. Por eso te puse estos que son más fáciles de interpretar para que tú mismo o tú misma puedas sacar tus propias conclusiones. No lo digo yo. Yo solamente digo lo que veo. Yo interpreto acá. Yo traduzco lo que las cartas quieren decirte. Lo está analizando. Lo está pensando. Pero aquí hay mucho para acá. Así que hay muchas posibilidades. Sí. Aquí se ve también el rey de copas. Ahí de tu lado. Como diciendo, sí quiero de verdad que esta persona vuelva con amor. Como antes. Que volvamos a ser la misma familia de antes. Que volvamos a unirnos como antes. Si lo deseo. Si espero. Si quiero. Y espero con todas las esperanzas del mundo que esta persona vuelva. Y sí, efectivamente, sí. Lo que pasa es que es una persona que así como te dicen cosas bellas acá, también tienes que tener en cuenta una cosita. Si viene a esa persona, si viene a luchar por la relación, pero tienes que tener en cuenta, y lo está diciendo la reina de bastos, que hay que ponerle ciertos puntos claros a esta persona, porque esta es una persona que tiene cierta manera de ser, como decir, que le gusta mucho la rochelita, le gusta mucho mirar por aquí, mirar por allá. Es una persona como un poquito, que le gusta la variedad, y le gusta mirar por aquí, una persona que de vez en cuando y por detrás, como que quiere hacerte una vueltica, hacerte la vuelta, como dicen por allí. Así que, en eso tienes que estar muy pendiente. Por eso es que te dicen, desde el primer momento, ya te lo habían dicho, que tienes que montarte en tu altar. Que venga como venga esta persona, tienes que poner puntos claros. Estamos de acuerdo, colectivo. Así que, si lo entendiste, es que bueno, si no, entonces quiere decir que a lo mejor esta lectura no era para ti. Así que, por favor, te pido, pues, que tomes en cuenta esta lectura, la mires bien, la vuelvas a ver, te das cuenta cómo es todo, y verás que realmente hay mucho, mucho, mucho que hablar con respecto a esta relación, o esta situación. Así que, ahí te dejo con esta lectura, mi querido y adorado colectivo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Nos estamos viendo. Un besito. Bye, bye.